Y tic-tac-toc Ronda masculina Bien, leones ubicados, entonces posicionan las cobras igual 190, 180, solamente 10 puntos de diferencia Claro, si nos roban los puntos Ay, la hora Así cualquiera 3, 2, 1, va Ahí está Facundo, colocó con CRE Ahí van los dos, ahí va Austin Coloca, ahí está Andy Barren Ahí va el Galáctico, el Galáctico, el Galáctico Ahí va, punto para las cobras Tranquilos chicos, tranquilos Con la justa Rafael Cardoso Que está de capitán momentáneo al igual que el Pato Parodi Se van a enfrentar ahora En una ronda Masculina nuevamente A la cuenta de 3, 2 Espérate, ¿qué pasa? Todavía, todavía, todavía En el va, en el va, en el va Julián Listo 3, 2, 1, va Julián y el guacho Ahí va, se chocan Ahí está, listo Coloca Julián, coloca el guacho Y, ahí está Bobby Barren Va el Galáctico ¿Qué hiciste Galáctico? Va Y, bien ¡Punto! ¡Punto para los Leones! Bien Patricio, bien Patricio Le ganaste a Rafael Le ganaste a Rafael Así que por favor, lo anotan para los videitos ¿Ya? Cuando están los videitos de que Rafael le gana Que Rafael le gana Patricio también le gana Muy bien, ahora viene Ronda Femenina Ronda Femenina A la cuenta De 3 Leones, siempre encima A la cuenta de 3 2, 1, va Coloca la Peque Coloca Cachaza Vamos Ale, vamos Ale Ahí va Maca Coloca Maca Coloca Ale Ahí va Paloma Fiusa Coloca Palomiña Dale Michelle, dale Michelle Ahí va la Peque Coloca la... Uy, bien Peque Ahí va Cachazeña de Brasil Se demora Le va a ganar el turno Le va... No, sigue Vale, vale, vale Sigue, 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 sigue Juega, juega No le ganó el turno Vamos Uy Y punto Punto para las cobras Concentración De concentración Ahí de los leones No, todo tranquilo Bien, ¿cómo va ahora? Ronda mixta Empiezan hombres Ronda mixta Empiezan hombres Vamos A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Va! Uy, García con Mario Unibarren Colocan Colocan los dos Ahí va Palomita Fiusa Va a colocar Palomilla Ahí coloca Paloma Ahí está la Valgorria Ahí va el Galáctico Coloco el Galáctico Listo Ahí va Macarena Macarena, Macarena, Macarena Gracias Macarena ¡Punto! ¡Punto para los leones! ¡Punto! ¡Punto para los leones! Dos a dos el marcador Se enfrentan ahora Ronda mixta empieza mujer Ronda mixta empieza mujer A la cuenta de tres Dos Ale, ale, tu piel amarillo Ale, tu piel amarillo Tres Dos Uno ¡Va! Paloma y la Valgorria Coloca Paloma Coloca Ale Ahí está Uy, García Listo Uy, ahí va la Peque Dispuesta Coloca la Peque Ahí va la Zoyfer ¡Sí! ¡Dale! Ahí va Rafa El Cardoso Coloco a Rafa Listo Va Macarena Se demora Maca Ahí está Tocó ¡No! ¡Y puta! Vale, abajo había que bloquear Me espera con la papaya ¡Punto! Va la Cobra Tranquilidad, tranquilidad Tres a dos ganando la Cobra Ronda masculina Ronda masculina De hecho se ve más fácil la capilla de atrás ¿No? Cuando están los chicos corriendo es mucho más complicado de repente razonar Por eso el error de Alejandra Las quiero ayudar Vamos Ronda masculina Ronda masculina Tres Dos Uno ¡Va! Se chocan los dos Campana, campana Ahí va Ossico, Miribarren Coloca Listo Ahí va el Galáctico Galáctico Vamos Juega ¡Punto! Quiero ver el reclamo A ver Rafael, quiero ver el reclamo Tranquilo, ¿qué pasó? Lo que pasa es que salió antes de Luis Alonso Ah, sale antes de Luis Alonso Vamos a ver Con audio, por favor Ya, ya Está bien, está bien Vamos a hacer la repetición con audio, por favor De la última de Luis Alonso Es justo, es justo Me parece que es justo A ti todo te parece justo cuando te beneficia a ti Qué increíble Qué increíble Es que Dios mío O sea Parece el chavo del logro No, es que no Tú pareces el chavo Ahí está, a ver ¡Uno va! Estamos viendo toda la jugada Se chocan los dos Campana, campana Ahí va Ossico, Miribarren Coloca Listo Ahí va el Galáctico Galáctico A ver Vamos Juega Ahí no se llega a ver, lamentablemente Qué pena, punto para nosotros En esa toma no se puede ver Si hay otra toma podemos ver, chicos No podemos A ver, por eso A ver, Paloma ¿Qué quieres decir tú? Paloma ¿Algo quieres decir tú? Igual pasó conmigo Nos vieron y me sancionaron Pero es obvio No, Palomita En tu caso sí lo vimos A ver, Mati La diferencia acá es que en la cámara Espérate, espérate Silencio, silencio Quiero ver Es una vergüenza Quiero ver Ah sí, Luis Alonso Ahí está Entonces, quiero ver El pie de Luis Alonso Matías, Matías Ojo Pero yo corro de mucho antes No, no, no Eso no Pero quiero ver tus pies Yo corro de mucho antes Ya, Luis Alonso Claro, yo corro de la mitad Más allá de eso, Luis Alonso En esa toma se va a poder ver La campana Y dónde estás corriendo tú Nada más Increíble Ahí está A ver Pon cámara lenta Ahí, cámara lenta A ver Ya está corriendo Claro, antes de que toque la campana Ya está corriendo Salió antes Sí No, punto para nadie Pues, está bien Punto para nadie Está bien, pues Por eso, pues No hicieron el punto Tocaste la campana A ver Si completó y tocó la campana Vale Sí, sí ¿Puno qué? Rafa puso la ficha Pero no tocaste la campana Quiero ver Vamos a ver La repite Cuando termina todo el juego A ver A ver Ahí va Deja correr todo Deja correr todo A ver A ver Bueno, y ahí El juego no es válido Hasta que Rafael reclama Ahí está Rafael reclamando A ver A ver A ver A ver, aquí va Rafael Toca la campana Rafael, sabiendo que había reclamo Mueve su ficha Estamos viendo A ver si toca la campana Y Rafael, sabiendo que va a reclamar Va y toca la campana Punto para la cobra A ver A ver, a ver Yo quiero preguntar algo A ver Obviamente Rafael Matías Hace el punto Porque Luis Aloso Libera el hueco Si Luis Aloso No hubiera valido su salida Luis Aloso No hubiera liberado el hueco Para que Rafael haga el 3 en raya ¿Me entiendo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué estás hablando? La salida de Luis Aloso Ustedes dicen que no es válida Entonces si es válida Vale que mueva la ficha Si no es válida No vale su movimiento de ficha Igual producción Lo que está diciendo Me está diciendo Que producción en este juego El error automáticamente Le da punto al otro Cuando uno mueve la ficha Si pasa Un consejo O una observación No sé Pero la ficha de Fabio Un ratito La ficha de Fabio No sé para dónde iba Estaba mal colocada Había una de los leones También que estaba mal colocada Vamos a jugar Vamos a Fabio Vamos a jugar Estamos volando Fabio Discúlpame Estamos volando 3 a 3 No 4 a 2 va el marcador 4 a 2 ganando las cobras 4 a 2 ganando las cobras 4 a 2 ganando las cobras Y se viene una ronda masculina 3 2 1 Va Ahí están Colocan Corre Guacho Listo Va a ir y barren Va Fabio Coloca Fabio Va Ponen ahí los dos Siguen avanzando Y Y Se lo va a comer Ya está Gracias tú García Gracias tú García Igual iba a ser Punto para los leones 4 a 3 Se pusieron con punto los leones Se pusieron con punto los leones Ronda masculina Ronda masculina Ronda masculina 4 a 3 Ronda masculina Vamos cobras No se dejen empatar Vamos Si los leones ganamos acá Empatamos Vamos 3 2 1 Va Ahí están los dos Colócate No pueden avanzar Ahí está Vamos Ahí está Coloca Va Fabio Listo Coloca Fabio Es el turno para las cobras Listo Ahí están Ay Dios mío ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Qué nervios Qué nervios Qué nervios Se quedó pegado Listo 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 Ay Qué nervios Qué nervios Ay Vamos Y punto 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 para las cobras 5 a 3 5 a 3 Ganando las cobras Ronda mixta Empiezan mujeres Vamos chicos Vamos leones Arriba Ronda mixta Empiezan las mujeres Perfecto Acomodan producción ¿Quién va a empezar De las cobras? Listo Suban los pies 3 2 1 Va Colocan las dos Van avanzando Ahí va Hugo García Con Mario Ibarren Va la Peque Vamos Vamos Nuevamente Se quedaron ahí Dale Dale Cachaza No lo como acá Va 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 el guacho Movió Vamos 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 pato Llegó el pato Dale Michelle Dale Michelle Llegó la Michi Llegó el galáctico Ay No puede moverla No puede moverla No Punto para las cobras No puede moverla Punto para las cobras Yo te reclamé La segunda persona que sale Que es Hugo Sale antes de la campana Punto para nadie Hugo dice que sale antes de la campana Ahora vamos a ver Es la segunda persona Así que pueden poner desde el principio Es la segunda persona Así que pueden poner desde el principio Para ver la salida de Hugo Sí sale antes Punto para nadie Punto para nadie Porque fue error de los leones Y error de las cobras Punto para nadie Estoy fecejando Estoy fecejando Ronda masculina Se van preparando entonces Se viene una ronda masculina 5 a 3 Ganando las cobras Vamos a recuperarnos leones 5 a 3 Ganando las cobras Muy bien Chicos vamos a recuperarnos Ronda masculina A la cuenta de 3 2 1 Va Ahí está Listo Campana, campana Colocó Austin Uy Ahí va el Galáctico Listo Ahí va Rafael Carlos Signe De Brasilinho Coloca El Pato analiza Ahí está Colocó el Pato El Guacho pone Toca Y Babu García Punto Tranquilo Mario Ibarra Tranquilo Mario Ibarra Mario Ibarra Está que bota lava Está hirviendo Ronda femenina Tranquilos leones Tranquilos Ronda femenina A 5 semanas De la gran final Está que quema Salga ahí Junto Por favor Vamos Vamos 3 2 1 Va La P Que cachaza Vamos Mañana se cierran La tarde Puntuaciones Ya Ya Piper Ya Puto Punto 7 a 3 7 a 3 El marcador Se van a enfrentar Ahora A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Mario? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los leones? ¿Qué pasa? Está irritado Está irritado Según lo que tú Estás viendo ¿Qué? Estoy Me voy a contener Porque no quiero volver A hacer lo que era antes Pero siento que Nos estamos desconcentrando Demasiado Hay una forma muy simple De evitar que nos ganen Simplemente bloquearlos Y luego jugar con las fichas Pero no lo estamos haciendo Y cuando tenemos la oportunidad De ganar Estamos poniendo la ficha En cualquier lado Entonces Quiero que nos concentremos Yo me caracterizo Porque tengo una personalidad Muy complicada Reviento Muy fácil Y hace días que me estoy conteniendo Porque Aquí no quiero hacer lo que era En otro lado Pero ya mi Mi colereómetro Si es que esa palabra existe Está a punto de reventar De verdad Así que chicos Vamos 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 Quiero ganar esa semana Perdimos la otra ¿Está decapital Aguirre y barrio o qué? No, no Matías Pero Me pongo la camiseta Y no quiero que todo Mi esfuerzo Todos los golpes Todo el sudor Y todos los raspones Que tenemos en ese equipo Sean en vano Sean para que ellos Y lleven 5 puntos Da bronca Da rabia Está bien Está bien Se ha puesto la camiseta Está bien Ronda masculina 3, 2, 1 Va Ahí están Colocan Van Colocan Ahí están Listo Sale el guacho Y Colocan Michelle Tienes que salir de ahí Michelle Gracias Rafael Cardoso Punto Para los leones Punto Punto Terminó el juego 7 a 4 Ganamos la Cobra Atida del lado Vamos Atida del lado Antes Espérate 190 180 Atida del lado Vamos 20 puntos 210 Así que A los 200 A los 190 Pero no sé Mañana El último día Para sumar puntos Vamos Vamos leones Vamos a recuperar El día De mañana Y mañana Un mensaje Importantísimo Ya lo saben Mañana El 7 de noviembre De 8 A 12 Del día Se van a hacer evaluaciones En el hospital regional De Ica Informes Informes para que Para las operaciones Gratuitas De labio Y paladar Hendido Los informes Son al 999 741 727 999 741 727 Operaciones gratuitas De labio Y paladar Hendido Importantísimo La verdad que sí Muy bien Mañana Estamos 200 A 190 Último día Para sumar puntos Para acumular 5 puntos Para la final Estamos en el mundial ¡SUSCRÍBETE!